¡Ay, Manuel! ¿Venés de la clínica? Sí. ¿Cómo está el papá de Nico? ¿Cómo está Nico? Bien, bien, bien. Ya, el papá está fuera de peligro. Él pude depositarlo de la prepa, así que... Estás re felicito porque te moviste muy rápido, ¿eh? Sí, hice todo lo que no pude hacer por mi papá. Bueno, si de verdad existe un cielo, como dice mi vieja, que yo mucho no lo creo, tu viejo debe estar muy orgulloso de vos. Toma, gracias. ¡Ay, no sabés lo que pasó! Cuando vos llamaste, recibió el mensaje mío y no me lo quería decirme, no me lo quería dar, quería que le diera explicaciones y no me pareció. Y entonces se lo tuve que sacar a la fuerza. Y armó un escándalo así y apareció Blas. Sí, pero es una yegua, con perdón de los caballos, es una yegua. Bueno, mirá, Manuel, te tenés que cuidar porque Dunof bajó la cantidad de amonestaciones para los becados. Veinte amonestaciones te echan. Más de dos materias con notas vacas también te echan. Te cuidás. Voy a cuidarme. Sí, pero que es un colegio y todos los caretas que están acá adentro me tienen harta. Mía va a pagar por cada una de las amonestaciones que te pusieron. No importa, no me importa, mía. Pero la voy a matar, te juro. No me toques porque te juro que con la garras reato porque es una porquería.